12 y 52 del día, esto es La Rotativa del Aire, hoy es miércoles 16 de febrero del 2022. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 2 de esta tarde por RPP, la voz de todo el Perú. Quedó pendiente el diálogo con Gonzalo Banda, analista político. Ahora sí, Gonzalo, disculpa que hayamos tenido que postergar esta entrevista, pero tú sabes, la noticia manda. Es más, de hecho tenemos más insumo para analizar a partir de esta conferencia. ¿Se están dando una tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cuáles son las reales intenciones de mostrarse a ambos las armas? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quién quiere golpear la mesa primero? ¿O todo esto es una puesta en escena porque sabemos que también entre el Congreso y el Ejecutivo existen vasos comunicantes? Si no, pregúntale al Ministro de Transportes y Comunicaciones cómo sigue por cuarta vez en el gabinete, ¿no? Sí, Jaime. A mí me ha sorprendido que tanto en la conferencia de prensa del Ejecutivo, de señor Torres, y hoy en la conferencia de prensa del Congreso, no hay una gota de autocrítica. Sí, o sea, creo que la reacción tal vez del Congreso es que han visto las encuestas este fin de semana y se han dado cuenta que son tan o más impopulares que el presidente de la República. Y ese mensaje de contrición, pues, ¿no? Que parece el tono, no sé si has visto cómo han modulado el tono, ¿no? Un tono casi parroquial, ¿no? Donde había una especie de mensaje al alma de todos los peruanos, donde aquí nunca hemos hecho nada malo y siempre hemos buscado la paz para todos y un mundo feliz. Lo cierto es que se han estado lanzando cuchillos hasta hace unos días, ¿no? No, yo en ese sentido creo que lo que se puede apreciar es que hay una especie de ataque continuo, pero de conveniencia en esta especie de equilibrio de la crisis. Es una crisis en la que los dos no terminan de atacarse completamente y destruirse porque simplemente no les convienen los resultados de esa especie de magnificación de la crisis porque significaría que los dos se van a su casa. Y en ese sentido, pues, seguramente van a perpetuar esta especie de situación crítica en la medida que no les convenga, ¿no? Entonces, es un poco... Eso es lo que también me llama la atención, Jaime, que, por ejemplo, la presidenta del Congreso no dice, vamos a dialogar ya, pero ¿cuál es el baremo, cuál es el mínimo, el límite sobre el que van a dialogar? O sea, ¿cuál es el límite infranqueable que no van a aceptar, no? Porque dialogar, sí, pues, eso es lo que esperamos, que el Parlamento y el Ejecutivo dialoguen, ¿no? Claro. Justamente me has hecho recordar que se ha conocido en las últimas horas el cronograma de reuniones del gabinete, concretamente el señor Torres, con bancadas. Mañana se reúne con Somos Perú, el señor Gerí y Torres, ¿no? Mañana también se reúne con Perú Democrático, que es una bancada que le es afín. Mañana también se reúnen conjuntos por el Perú. Mañana también se reúnen con Podemos Perú. Igualmente con Alianza para el Progreso. Igualmente con Flor Pablo del Partido Morado. Y el lunes con Acción Popular, ¿no? Entonces, hay un primer acercamiento allí. Y el tema sigue siendo no solamente esta, vamos, empatía, sincronía entre el Congreso y el Ejecutivo, con el transporte informal, con la educación informal, sino que hemos sabido que Silva, MTC, sobrevive dando dádivas, ¿no? Puentecitos, carreteras, trochitas y todo lo demás a los representantes, a los parlamentarios, para que ellos vayan donde sus representados y les digan, ya venga, acá yo he gestionado este puente. Entonces, ellos sobreviven y Silva sobrevive. Entonces, así de dádiva en dádiva, no estamos viendo el horizonte, ¿no? No estamos viendo la agenda país. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Porque, claro, tú has dicho bien, la señora Alba ha salido muy tranquila, contrita, ¿no? A decirle al país, por favor, no hay que trabajar por el bien de todos. ¿Y este mensaje sincero es real en ambos poderes o no? Yo espero que sea real. De hecho, es la única alternativa que tenemos para salir de este entuerto. Pero, de nuevo, o sea, a ver, ok, si va a haber diálogo, ¿cuáles son los límites de ese diálogo? Ese diálogo implica mantener al ministro de Salud cuestionado, que tiene el señor Castillo. Si es que se mantiene el ministro de Salud, ¿ese diálogo va a ser posible? ¿O van a ir por una moción de vacancia, dado que no va a prosperar la ley que modifica la cuestión de confianza porque no tienen los votos en el Congreso? Es decir, es muy bonito hablar de diálogo. Está bien, las democracias dialogan, los congresistas dialogan, incluso entre sus sectores de oposición. Pero, ¿cuál es el límite sobre el que se va a dar ese diálogo? Es decir, los ciudadanos peruanos vamos a tener que condecir o aguantar que el Congreso, por el miedo a no ser disuelto, tenga que darle el voto de confianza a un consejo de ministros que no reúne o a algunos ministros que no reúnen ninguna calidad técnica o moral para ocupar el lugar donde están, solo porque tienen una altísima impopularidad. Ese es el límite. Creo que si uno convoca una conferencia de prensa tiene que ser muy claro en ese sentido. Es decir, este es mi límite. Y la ciudadanía lo sabe. Porque si no, de lo contrario, pues, como lo han dicho el señor Montoya, las palabras se las lleva el viento. Claro, claro. Interesante lo que dice desde el ministro de Salud, ¿no? Porque, francamente, un señor que cree en la pseudociencia, que es antivacunas, no puede estar en el Ministerio de Salud, no puede dirigir a la pandemia, no puede estar a cargo de la salud de los peruanos, ¿no? Pero, claro, si Castillo osa removerlo ante tanta crítica, lo ha defendido, parece que no tiene intención de removerlo, y el Congreso más bien acepta, ¿no? Claro, digo, que si pasara lo contrario, Perú Libre inmediatamente salta. Entonces, Castillo está sobreviviendo, ¿no? Nada más. Es una supervivencia, más que gobernar y pensar en los grandes problemas, ¿no? No, lo que pasa es que el Estado crítico, Jaime, es de tal magnitud que lo que se tiene que hacer es gobernar con la precariedad, ¿sí? Tal vez en ese equilibrio, que claramente no es el óptimo al que esperamos llegar como democracia en Perú, porque tendríamos que hablar ya de otras cosas post-pandemia, de cómo recuperamos el empleo, de cómo se vuelve a reactivar la economía, y otras cosas, cómo mejoramos el sistema de salud. Ok, tal vez no es momento de ponerse tan ambiciosos, pero en ese nivel, si quieres verlo, de precariedad, algún límite que tiene que haber. Y ese límite pasa porque el ministro de Transportes está cuestionado y no se consigue promover ninguna moción de censura contra él. Ese límite pasa porque el ministro de Salud tiene acusaciones, porque muchos viceministros y personal directivo y de alta dirección y muchos ministerios están renunciando en este momento. El daño que se le va a perpetrar en estos días, semanas, a muchas de las carreras públicas de años, va a ser muy grave. Entonces, ¿bajo qué acuerdos, bajo qué mínimos, el Parlamento y el Ejecutivo van a dialogar? Eso sería muy interesante que puedan, por lo menos, debatirlo públicamente, en lugar de estarse tirando gritos públicamente, y luego, cuando llegan a la hora de votar, decir, pues, no pasó nada. Claro, claro.